Ustedes en casa la van a cantar con nosotros y también la gente de producción, vamos a cantarla. Nos despedimos, una servidora Coco Valle para que les agradezco que hayan estado aquí en el concierto de John Alex y los dejo con su artista, mil gracias a todo el público y a todos nuestros patrocinadores esta noche. Yo soy Coco Valle y te dejo con tu artista, John Alex El Guajiro. Oye primo, al escuello, gato nuevo, Juanito. Hermoso cañagua de florecido, si pasa dile que deje la paz. Por favor, que empellecele el camino, que pise de tus flores a la luta. Si no quiere nada de mí, ni a Dios quiso aceptar. Tantas veces le mentí, que hoy me duele la verdad. Tu voto dan la razón, para marcharse lo sé. Como vuelvo aquí lo he hecho, mi faltada va. ¿Cómo dices? Ay hombre, olvidarla es imposible. En su casa, en su casa, en su casa. Ay hombre, sin su amor yo no soy nada. Ay hombre. Y ya comprobé, que no puedo vivir sin ella. Nada está bien, desde que a mi lado no está. Ahora no sé, si yo no sigo con mis penas. Voy a perder, después que tanto iba a ganar. Ay hombre. Olvidarla es imposible. Ay hombre. Eso para mí es terrible. Eh, 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 eh. ¿Istía chavilla espera en Arizona? Oye compañía, Ale, Ale Rujano. ¡V политeta! Puro Nascar, puro Nascar Compadre Víctor Chávez Mamito En Bucaramanga Vicente Rujano Mamito Para Mebrio Y que buen Bonita Compadre Víctor Manuel Contrera En Maracay Salúdeme a Eric A Eric Ramírez Mi hermano en Lamas Hermoso, tú has desflorecido Si pasa dile que deje la mano Por favor que embellece en el camino Que pise de tus flores a la mitad Donde esté se va a enterar Que no he vuelto a ser feliz Que mi vida no es igual Desde que ella no está aquí Cuando escuches la canción Vas a ver que hay anciana Tengo fe de que mi son Donde esté la voy a encontrar Ay hombre Olvidarle es imposible Ay hombre Y eso para mí es terrible Ay hombre Y se va ya no soy nada Ay hombre Que vacío ayer Ay hombre Ay hombre Ay hombre Ay hombre Muchas gracias Compadre háganme un pase Bien bonito Vallenato para gente Vallenato Yo les quiero dedicar esta canción Ay Ay A mi familia A Llenato Nuevo Guajira A mi hermana Liliana Buste Karina A todas A mi mamá Yolanda Ortiz A viejo Porto también A todos mis hermanos Los quiero mucho Al tío Jairo Ortiz también Ortiz A Cayo A Toño En fin A todo el mundo Mi familia En Llenato Nuevo Guajira Los quiero mucho Gracias, gracias Gracias, gracias Los quiero mucho Soy yo Fabián Rojas Cúcuta Cúcuta Ale Rujano Puro Nascar Cáion Erick Ramírez Víctor Manuel Contreras Oye Rey Oye Rey Pulco Muchas gracias Muchas gracias Yo quiero mucho Jorge Ramírez Jorge Ramírez Riqui Cerenol 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 Riqui Cerenol